Si nos abriesen la cabeza como un melón con un corte transversal, lo que encontraríamos sería esto. Vemos el líquido cefalorraquídeo que se ve alrededor y vemos la masa cerebral. Entonces podemos comprobar cómo se ven aquí claramente los hemisferios cerebrales y otras dos partes muy importantes que son el cerebelo y el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo, costa de meses, encéfalo, protuberancia y vulvo y es muy importante porque controla muchas funciones vitales. Aquí vemos el cerebro normal y si nos vamos a las distintas imágenes vamos a ver distintas patologías. En este superior vemos un derrame en el que la arteria o la vena se ha roto y la sangre se ha esparcido por la parte del cerebro. Esta es la parte occipital que es donde se controla la visión. Entonces es posible que esa persona se quede ciega, pierda visión, pierda calidad. En la siguiente vemos una necrosis. La necrosis se tapona y no llega a la sangre. Entonces si no llega a la sangre a las neuronas, no las nutre, estas se mueren y dejan de funcionar. Aquí vemos una cosita blanca dentro de todo el cerebro que es un tumor. Se ve clarísimamente que es un tumor o por lo menos que hay una masa que no es lo que es el resto. Y aquí vemos como aquí toda la cavidad está rodeada del cerebro y aquí no, aquí no llega hasta el final. Es como si se hubiese comido la corteza. Esto es lo que ocurre en las enfermedades como el Alzheimer que son degenerativas. Y es lo que se vería, este es el cerebro típico de una persona con Alzheimer ya muy avanzado porque se ve muy comido.